Ellos tienen un estilo diferente. Y así podremos empezar. Cocinen recetas muy especiales. ¡Ah, qué gran aroma! Pero ambos celebran la Navidad con platos increíbles. La Navidad comenzó oficialmente. Conoce sus secretos para estas fiestas. ¡Suena muy bien! Y celebra la Navidad con sabor. Navidad con Aina y Babi. Y la cena de Navidad está servida. Hoy, solo aquí en Food Network. ¡Gracias!